El presidente Don Morales entregó departamentos a las primeras 14 familias que perdieron sus viviendas por el deslizamiento Cantután y San Jorge e Inmaculada Concepción que ocurrió el 30 de abril. Se trata de departamentos de tres dormitorios, dos baños, sala, comedor, lavandería y despensa. Están ubicados en el condominio Pacha, en el sector Huachilla del municipio de Mecapaca, a 28 kilómetros de la sede de gobierno. Obtienen una extensión de 80 metros cuadrados y tienen un costo mayor a 40 mil dólares, según explicó el ministro de Defensa, Javier Zabaleta.